Muy buenas chicos, nos habla Riku, bienvenidos al siguiente capítulo de Final Fantasy X HR Master Vamos a seguir, lo dejamos aquí otra vez, en la llanura de la calma Tras conseguir el capítulo final, el tedioso emblema del sol para Tidus Por fin ya lo conseguimos, viste que no... Bueno, no costó bastante la verdad conseguirlo, pero en realidad sí cuesta, vale Yo tuve un poquillo de suerte la verdad en sacarlo, pero bueno, aquí por fin pues está Vale, esto, como los demás símbolos, pues... Bueno, esto es un emblema, pero el uso es igual que este, vale, que los símbolos sirven para mejorar las armas celestiales Queda poco para ver eso, porque ahora de hecho, en este episodio, como ha dicho el título, pues... Vamos a intentar sacar el espejo, el espejo de 7 astros Vale, que este espejo sirve, bueno, para abrir los cofres que nos dan esas armas, las celestiales De hecho, en el capítulo final, pues os mostré aquí arriba, al fondo Un cofre Vamos, no se vio el cofre, porque realmente para que aparezca hace falta tener ese espejo, el de 7 astros Pero está justamente aquí En este caminito que hay Si bajamos aquí, con el espejo de 7 astros, tocando ese símbolo Aparece el cofre, vale, y ya se puede abrir, así que... Vamos a por ese espejo, chicos Tenemos que ir al templo de Remien Como os enseñé hace dos partes, esto, bueno, se accede desde... Desde la parte más sur de la llanura esta, vale Tenemos que ir con Chocó montado Vamos a ver Aquí está la pluma, perfecto Pues ahora pulsamos X Con Chocó montado, eso sí Porque si no, Tidus, aquí no hace nada Vale, ahora sí, pasamos por aquí, por este caminito Llegamos al templo Pero en lugar de entrar, a la derecha Bueno, vamos, a la derecha Lo que es esta pantalla, pues Ya se puede iniciar este reto, el de correr Con otro Chocobo Si le ganamos La carrera, pues, nos dan El espejo de 7 astros, si no me equivoco O el espejo empañado Sí, nos dan estos, espejo empañado Luego este espejo Se convierte en el de 7 astros Haciendo otra cosa Lo haremos en cuanto lo consigamos Pero Antes hay que ganar esta carrera, chicos No va a ser difícil Porque realmente no va a ser difícil Pero Hay que ganarla Vale, así que vamos a... Vamos a ello A ver A la izquierda está el otro Chocobo Y este Es el nuestro Tenemos que hablar Entre comillas Con el Chocobo este Para Para montar Así que montamos, venga Vamos a ver Ahí está el otro Chocobo Tenemos que ganarle Vamos a ver En este caso hay Más facilidades de ganar Tocando estos cofres Si los tocamos Pues el Chocobo avanza Más rápido Vamos a ver Vale De momento esto de los cofres Vamos a dejarlo, chicos Vamos a hacer solamente esto Para conseguir lo que es el El Espejo Empañado Y más adelante haremos En otro capítulo Pues Más carreras Cogiendo todos los cofres Porque ahí se consiguen premios Que son súper importantes Pero ahora vamos a A conformarnos con esto Espejo Empañado Vale Muy bien Este proyecto es capaz De romper hechizos Que pesa sobre tesoros ocultos En ciertos lugares de respira Pero ha perdido su poder Muy bien Por nada Vamos a A potenciarlo Ya que lo tenemos Pues Vamos a Macalania Al principio Esto se va a hacer muy fácil La verdad Pero Si o si Pues tenemos que conseguir Este espejo antes Vale Como veis la carrera Pues no cuesta mucho ganarla Y esto Bueno Se puede hacer Más adelante Si se quiere Vale Si no Queréis hacerlo ahora Por lo que sea Y queréis esperar Más adelante Para volver aquí Pues lo hacéis Pero vamos Como no cuesta tanto Pues No sé Sería más conveniente Dejarlo ya Ya hecho Vale Y además Se pueden conseguir Al menos El arma celestial De Tidus Que es armar tema En este capítulo De hecho Vamos a conseguirlo Cuando mejoramos El El espejo empañado Al de 7 astros Pues vendremos aquí A la llenura Donde hemos estado antes Y cogeremos el El arma Chicos Vamos Vamos Choco Más rápido Venga Tú puedes Déjate las patas ahí Eso es Venga Más rápido Vamos A ver Ahora en teoría Esto ya lo vimos Aquí hay una pareja De Bueno una pareja Es un niño y una madre Supuestamente Han perdido al padre No sé dónde está Y bueno Para Para ir Por donde Supuestamente estaba El camino bloqueado No sé si os acordáis Subimos por aquí Por un sendero Y no se podía Subir a la parte Más al norte Pero Encontrando al padre Es cuando ya se puede subir Vale A ver Estamos esperando a papá Pero no viene Vamos a ver Bien Pues nada Vamos a buscarlo Está cerca Está Está justamente Donde Donde cogemos Un cofre Aquí Pues ahí se encuentra Es justamente aquí Si no me equivoco ¿Verdad? Vamos a ver Sí Vale Este es Aquí está Vamos a ver Tío Tío tu familia Te está esperando He quedado con mi familia Aquí Pero no desencuentro Pues claro No desencuentras Porque aquí no es Donde habéis quedado Alma cántaro Venga vete para allá Anda A ver Ahora encontramos al padre Pero el hijo desaparece No sé dónde coño Piensa el niño Encontrar al padre La verdad Pero bueno Una vez encontrado al padre Ahora tenemos que hacer Otra vez de De recaderos Y buscar al niño Vamos a ver Gracias a ti He encontrado a mi esposa Hablamos otra vez con él Por segunda vez Y ahora nos dice Que el niño se ha perdido Pues El niño está Justamente por aquí Es importante Que habléis dos veces Con él Con el padre ¿Vale? Porque si subís directamente Tras encontrar al padre Si luego no habláis con él Pues el niño no aparecerá Tenéis que hablar dos veces Para que os diga Que el niño se ha perdido En ese momento pues Aquí ya Como veis Se puede pasar Aquí está el niño A ver niño ¿Qué haces aquí? Vente con tus padres Niño Corre Y deja esto Para los mayores A ver ¿Quieres usar el espejo Empañado? Sí Vale Atiende Niño Perfecto Has obtenido El espejo De siete astros Muy bien Vale Has encontrado a papá Gracias Pues venga De nada Majetes Vale A ver Pues aquí llega ya El momento De mejorar las armas Chicos Una vez que se consigue Vamos a ver Si ahí Ahora Tidus hace algo No hace nada Tidus ¿Por qué no hace nada tío? No te va a comer Esta cosa tan rara Bueno Igual Sí Igual es porque no tenemos Ningún arma chicos Pero en cuanto consigamos Una La de Tidus Vais a ver que ahora Ahí no están opciones Para mejorar las armas Con los símbolos Y emblemas Esto de los símbolos Y emblemas Que hemos ido cogiendo Durante el juego Pues aquí ya Comienza en parte Para utilizarlos Vale De ahí la importancia De Bueno De conseguirlos Para mejorar estas armas Así que Tenemos que reforzar Estas armas Bueno Ahora lo explicaré Más a fondo Vale Porque esto Bueno Tiene un poco de tela Explicarlo Estas armas No solamente conseguirlas Y mejorarlas Que en parte Sí es así Para sacarle todo Su potencial Por así decirlo Pues se hace con esto Vale Mejorando las armas Con los emblemas Y símbolos Pero el caso es que No solamente esconde eso Esconde muchas más cosas Ahora Os tiré con más detalle Pues Todo lo relacionado Con estas armas A ver Venga tío No me jodas Que se ha ido choco Choco Bueno Nos ha dejado En mitad del monte Joder Qué bueno Pues nada Tendremos que ir a pie Maldito choco Me has decepcionado Te voy a cortar las patas Cuando te vea O nada Lo siento Tidus Ahora mando yo Vas a escapar Vamos a ver Es que no sé si No Vamos a ver Podremos intentar Empezar a capturar enemigos Chicos Como ya sabéis Capítulo anterior Sacamos unas armas Con la habilidad a capturar Aquí están Pero Dado que Bueno Estas zonas Quiero dejarlas En capítulos aparte Es decir Bueno Empezar a capturar A todos los enemigos De una zona En un capítulo aparte Vale Para que Bueno Veáis cuáles son Los enemigos Qué objetos dan Por desbloquearlos Etcétera Así que sí Vamos a cambiar las armas Y vamos a empezar aquí A matar A todo dios Pero Sin dichas armas Equipadas Vale O si no con magias En este caso Con magias También se puede hacer Porque no No se captura Directamente con magias Solamente son con ataques físicos Y algunos tipos Como las máquinas Por ejemplo Vais a ver Que ahí dice Imposible de capturar Pues como ese Muchos más Son imposibles De capturar Vale Vamos En general Todas las máquinas Son imposibles De capturar Pero En fin Los demás Los pájaros Los lobos Las avispas Los flanes Y demás Pues eso sí Son capturables Vámonos 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 A ver, una unidad más Y conseguimos cuatro puntos de fuerza Para ti dos Vale, estupendo Muy bien Bengales Pues venga, a la mierda A ver, Kimari Ataca, hijo mío Que te veo parado ¿Dónde está la magia? ¿La magia prisa? Ah, estoy con Juna No está prendida, coño Espérate Contidos A ver Vale, ahora sí Venga, a por él ¿A qué eres vulnerable? A nada Pues venga Un piro más más Y no lo matas Joder Vale, ¿qué le has hecho a Juna? ¿Le has hecho la estatua? Joder Venga, a muerte Necesito un Chocobo ya Aquí Vamos ¡Vamos! 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 Gracias Tidus Que bien despachas Tío, a los enemigos, así me gusta Muy bien Vamos, ya estamos llegando Venga, Choco Déjame cabalgarte, tío, déjame ir, no te vayas Joder Otra vez esto, es que pesados sois Pues venga Fijaros la importancia de tener equipado el tipo de Turbo Supremacia Más de la barra de Turbo de Tidus otra vez sube casi a la mitad Bueno, más de la mitad diría yo A ver, vamos, Choco, venga, que llego Vamos, estoy llegando Voy a cabalgarte, vamos Déjame cabalgarte, por favor No luches, Tidus, vamos, que llegas Vamos, tío Estabas a punto Joder Kimari, me da a mí Con tu poca rapidez Vas a atacar el año que viene Vamos, ahora sí, venga Eso es Muy bien ¿Quieres montar en Chocobo? Hombre, pues tiene toda la pinta Si estoy aquí es porque quiero cabalgar al Chocobo Venga, pues Sí Aunque bueno ¿Qué coño estoy haciendo? No hace falta Perdonad, no hace falta ni montar en Chocobo Porque realmente El pasillo este por el que hemos ido antes está aquí Así que bueno En fin, es tontería hacer esto A ver, vamos a pasar Mierdas Vale, tenemos aquí A la guardia esta, la guardiana Pues ahora como veis está aquí Es imposible pasar Pues como os he dicho antes Vamos a hacer Otra vez un minijuego De Chocobo, el que sea Lo ganamos Y ya la tipa esa pues no está Vamos a ver ¿Qué quieres? Pues quiero Que se vaya la tipa de ahí Lo primero A ver Este mismo Venga, es más fácil Vamos Chocobo, venga Ponte recto Tío, parece que vas borracho Vale, venga Encima superamos el récord Toma ya, qué bueno Ah no, justo Bueno, pero cuenta como Récord Abatido, vale Poción X Pues venga Ya basta No quiero más Gracias A ver Vale, se ha ido Fijáis, está aquí Perfecto En cualquier caso Muchas veces esto suele fallar Chicos, si veis que no En PlayStation 2 Bueno, yo contaba con que Fallaba más de una vez Es decir, haciendo este minijuego La tipa esa no se iba Si veis que a vosotros os pasa Pues hacerlo otra vez, vale O hacer, no sé Hacer dos diferentes Hasta que la tipa se vaya Porque igual a la primera Pues a vosotros No No os deja pasar Sigue ahí Pero por tanto Con otro minijuego más Que lo ganéis Si o sí Pues Se va de ahí Vale, así que Venga ¿Quieres morir? Abejita Toma A freír espárragos A ver Veamos El espejo de 7 astros Está racionando Perfecto Vale, no es difícil usarlo Pues vamos a decirle que sí A ver Ahora Muy bien Y el cofre Ah, no es el cofre Directamente saca la espada Bueno, en cualquier caso Pues este es el arma Armar tema Perfecto Vale Vamos a ver Ahora vamos a explicar Para qué son estas armas Chicos, vamos a ver A ser simple vista Vais a ver que Estas armas son un poco de broma Porque Al intentar equiparla Vemos que solamente tiene esto Esta habilidad tan cutre Que veis pH igual a cero Lo que quiere decir Que esta Esta arma Al estar equipada Pues el personaje No gana experiencia Vale Por tanto Bueno, a simple vista Estas armas pues son cutres Vale, no valen para nada Pero El caso es que está así Porque no está mejorada Hay que mejorarla Vale, como os he dicho antes Con las Los emblemas y símbolos Pues las armas se mejoran Así que Bueno, más cosas Vamos a ver Estas armas Al mejorarlas Vamos a potenciarlas Pues cambia las habilidades Vale Eso de pH igual a cero Evidentemente se va Y aparecen otras Más importantes Como pueden ser Turbo triple Por ejemplo Pasión de daño pH por dos Giles por dos En fin Esas habilidades ya son Depende del Del tipo de personaje Vale Del arma En cuestión del personaje Lo que vamos a hacer Que no sé si se puede Por cierto Creo que no se puede Vamos a intentar Mejorarla ¿Por qué? Tenemos el símbolo El símbolo del sol Pero No estoy muy seguro Si se puede mejorar La primera vez Con el símbolo Me parece que no Hay que utilizar El emblema primero En lugar del símbolo Pero bueno Vamos a intentarlo No, espérate Vamos a intentarlo No, no Porque luego quizás Para volver aquí Va a haber que dar Toda la vuelta Otra vez Igual que antes Andando Nada Vamos a dejarlo Chicos Porque seguramente Además no se podrá Mejorar ese arma Así que Pues eso Estas armas Bueno Cuando se mejoran Pues adquieren Tienen habilidades Más importantes La de Tidus Por ejemplo Cuando está mejorada Al tope Pues tienen las habilidades Expansión de daño Turbo triple Eva de Yataka Y contra magia Vale Otras armas La de Auron Por ejemplo Cuando se mejora Pues tiene Las habilidades iniciales Que son Expansión de daño Turbo triple Estas las tienen todas Cuando se mejoran Vale Pero las dos últimas Pues cambian Vale Cambian según el tipo de arma Que sea del personaje La de Auron En este caso Tiene Contra ataque Y Iniciativa La de Tidus Tiene Evade y ataca Y contra magia Pero Las dos habilidades Cambian Vale Las dos primeras Son siempre iguales Pero las demás Cambian Así que Bueno pues Dicho esto Vamos a dejarlo aquí Chicos Ya hemos conseguido Lo que Lo que queríamos El espejo de siete astros El arma de Tidus Y ahora pues Vamos a intentar sacar El arma celestial De Yuna Que se consigue aquí Con esto de los De los monstruos Vamos a En el siguiente capítulo Vamos a intentar Cazar A todos los bichos De la llanura De la calma Vale Para que nos den un premio Nos den Una creación nueva Y nos den Bueno este arma De Yuna Que es Nirvana Si no me equivoco Vale Así que eso Pues lo veremos En el siguiente capítulo Vamos a dejarlo aquí A ver Aquí abajo Venga Bueno Pues nada Si os ha gustado El capítulo Chicos Comentarlo Vale Gracias A los que me seguís Como siempre Un saludo para todos Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima